Eras un ritmo que siempre decía que acá ni venía y no abría la boca. Sepa usted, sepa usted que yo soy gitano y flamenco y aquí no me entiendo por qué ni queriendo esta cinta más loca. ¿Cómo puede un jared, un árabe a los pies y vestir de amarillo? Luego quieren que la Virgen le haga un milagro. ¿Cómo se ve la que vanten los ritmos de siempre? Sisma que traiga falta y que quema el puente. Decía el gitano que no entendían en esta tierra de qué manera van adelante, siempre mirando piedras contra su estandarte. Y luego envidian a los que migran buscando gloria si por castigo vale capitano no hay mayor enemigo el propio capitano. ¿Cómo puede hacer? Era así un gritano que siempre decía que acá ni venía y no hablaba con nadie. ¿Para qué con el aire? De los cardinales cuatro puntos rojos donde viene el viento. Y frente a la madera cantaba por cierto las penas no son amargas y aquí no ellos me van. Y la gente es así, es así, es así que jure la alegría y el sol cada día ya por donde salga, salga por donde salga.